Un universo en toda Europa dice que solo el 9% de los anunciantes en Europa tienen a día de hoy un programa de transformación digital en marcha en donde marketing esté involucrado. Y lo que es peor, el 49% de los anunciantes en este mismo survey que se acaba de publicar, dicen que ellos dedican cada vez más parte de su presupuesto a marketing digital, pero no tienen una estrategia de marketing digital, es decir, invierten el dinero sin ningún tipo de estrategia detrás. Y por último, la integración on-off, que también analiza este estudio, muy interesante, claramente va avanzando, vamos avanzando, pero aún queda muchísimo por hacer, como podemos ver en este cuadro. Es decir, por un lado tenemos compañías punteras y tradicionales punteras, que son las compañías que están innovando y transformando el marketing y diseñando los modelos de marketing de futuro, pero por otro lado tenemos todavía una gran cantidad de compañías, y esto es lo bueno, donde tenemos mucho que hacer. Nosotros lo vivimos también en MRM, en el día a día. Este que es una diapositiva diaria nuestra de trabajo, lo que llamamos la Data Maturity Curve de los clientes, nosotros nos encontramos que las compañías todavía están en esta parte inferior de utilizar el Data o el Analytics como herramienta de reporting o como herramienta de análisis del pasado frente a avanzar en esta curva hacia realmente hacer Customer Intelligence y analítica más avanzada, que es lo que necesitamos para aportar de verdad desde marketing a esta nueva era y a esta nueva forma de transformación digital. Data, talento, tecnología. Y yo añadiría una cosa más, que en mi experiencia cotidiana es quizás todavía más importante o igual de importante que todo esto. Y es capacidad de liderazgo. Los CMOs hoy, más que nunca, tienen que tener capacidad de liderazgo para poder hacer equipo con sus homólogos de IT, de ventas, de todas las áreas de la compañía y convertirse en líderes de la agenda de transformación digital y por supuesto ganarse el respeto de los CEOs. Y en ese sentido este dato es un poquito preocupante. El 30% de los CEOs en esta última encuesta que ha sacado Fortune dice que querrían quizás cambiar sus CMOs el año que viene porque dudan de que tengan la capacidad de liderazgo de llevar adelante estas transformaciones de ir hacia una compañía Customer Centric, Data Driven, como digo, desde marketing. Para utilizar las palabras de un hombre que a mí me encanta, que es Charles Ledbetter, que es un estudioso de las ciudades, de las megalópolis modernas, como sabéis, las que han sustituido los países. Y él habla de Systems and Empathy y analiza las ciudades y dice las ciudades realmente tienen que tener sistemas y empatía. Es decir, infraestructura, tecnología, energía, health, todo lo demás, pero también tienen que tener empatía. Pues yo pienso que nos pasa lo mismo a las marcas y a las áreas de marketing. Tenemos las marcas, tenemos que tener sistemas y empatía. Porque el futuro es claramente left brain y right brain. Vamos a necesitar las dos capacidades para construir las marcas y el marketing del futuro. Y desde luego vamos a necesitar un nuevo modelo de colaboración anunciante-agencia para generar valor en este mundo left brain-right brain. Un mundo donde podamos integrar, como he dicho, todo el data de todas sus fuentes, entregar la experiencia de consumidor, que sea parte de eso del área de marketing, integrarlo en el Customer Strategy, que el Delivery, el Experience Delivery, incluya a los medios, a los contenidos y a todas las experiencias y servicios que creamos. Y, por supuesto, el approach holístico y avanzado a Performance y Analytics, que nos permita utilizar el data para predecir lo que va a ocurrir en lugar de analizar lo que ha ocurrido. Yo quisiera desearos a todos muchísima suerte en vuestros viajes de transformación digital y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!